Ecuatorianos, mi nombre es Roberto Luque y soy el ministro encargado de Energía y Minas. En primer lugar, quiero decirte que siento la frustración y la molestia que generan los cortes eléctricos no solo en la familia ecuatoriana, sino también en el sector productivo e industrial. Adicionalmente, entiendo la indignación que produce los cambios de horarios respecto a la planificación del día anterior, objeto de una ineficaz comunicación y que tiene una explicación que la voy a dar más adelante. Voy a empezar detallando los motivos principales por los que se ha producido esta crisis energética. En primer lugar, tenemos una crisis climática que ha producido una sequía a nivel regional y que es la peor en los últimos 60 años. Para que ustedes tengan una idea, la probabilidad de ocurrencia es de 0.2% de esta sequía cuando se habla en términos de caudales en una de las represas más importantes hidroeléctricas. En segundo lugar, la falta de inversión en nueva generación y en mantenimiento en los últimos años ha sido importante y no ha permitido que el sector eléctrico aumente su capacidad de generación. Como tercer punto, inexplicables decisiones en los últimos meses han generado que no se pueda producir energía eléctrica, por más mínima que sea, en este periodo de crisis. Quiero decirte lo que hemos estado trabajando estos últimos días de monitoreo hora a hora. En primer lugar, hemos convocado directorios para remover a las principales autoridades del sector eléctrico. Por directorio, hemos aprobado una resolución que represada por mucho tiempo impedía la contratación de nueva generación eléctrica emergente. Hemos activado 35 a 40 megas a la red eléctrica nacional producto de los excedentes de autogeneración del sector privado que inexplicablemente habían sido revocados por un oficio de febrero de este año. Hemos instalado en tiempos récord una unidad de gas en la estación Pascuales que, si es que no lo hacíamos, estaba programado para después de dos o tres semanas en medio de una crisis energética sin precedentes. El decreto ejecutivo, además del acuerdo ministerial, nos permite agilitar los procesos de contratación en nueva generación eléctrica y el mantenimiento que el Ecuador tanto lo necesita. Adicionalmente, el decreto ejecutivo nos permite disponer de los fondos necesarios para ese objetivo. Nos hemos reunido con empresas internacionales de alto prestigio para la contratación emergente de nueva generación eléctrica. Esto lo vamos a hacer sin intermediarios y a precios justos. Ustedes se preguntarán por qué es que se producen los cortes con diferencias de los horarios anteriormente planificados. Tienen que saber que el SENACE es la entidad que determina día a día la planificación para el día siguiente y ellos van monitoreando cada 15 minutos esa curva de demanda. Habrá veces en que la demanda es mayor a la planificada del día anterior y tendremos que hacer mayores cortes y habrá veces en donde esa demanda es menor a la planificada y podemos dar más tiempo de energía eléctrica. Asimismo, la oferta, la producción de energía es variable y depende de las condiciones climáticas y las lluvias que se produzcan en los sectores en donde represamos agua. Y esto también afecta esos cortes. Lo que no puede pasar es que nosotros no estemos comunicando oportunamente estos cambios. Hoy estamos trabajando con las telefónicas para que éstas puedan comunicar oportunamente y georreferenciadamente estos cambios en un lapso de tiempo oportuno. El gobierno de Nuevo Ecuador condena fuertemente a aquellos funcionarios que solo piensan en sus bolsillos y que han dejado olvidado un sector estratégico para el pueblo ecuatoriano. Pero asimismo, tenemos que reconocer a aquellos funcionarios que con alta capacidad técnica y con compromiso se han sumado a nuestros esfuerzos para buscar soluciones a este grave problema. Nuevamente, quiero expresar mi solidaridad y comprensión por esta grave crisis que está afectando a todos los ecuatorianos en su día a día, en sus actividades cotidianas. Pero quiero que sepan que tienen un gobierno y un ministro comprometidos en buscar las soluciones para enfrentar este grave problema. Muchas gracias.